Buenas Cookies, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Susana Olimpia y en el vídeo de hoy os voy a contar todo lo que contiene la cajita 10 box del mes de mayo. Seguro que os encanta. Por cierto, el labial que llevo, del que estoy enamorada, es este Mate Shaker de Lancôme en el tono Pink Power. Estoy como loca con él, me chifla. Lo primero que nos encontramos nada más abrir la cajita 10 box es el folleto en el que vienen explicados uno a uno, pormenorizadamente, todos los productos que contiene. Y además viene un folleto del caldo natural de alcachofa aneto que lo contiene también la cajita 10 box. Ahora os lo enseño todo. Los productos que contiene este Mate en la cajita 10 box son super geniales, sensacionales para la operación bikini, que ya empezó hace tiempo, porque ya estamos en bikini. Hace un tiempazo aquí en Almería y casi creo que en el resto de España, que ya es normal que estemos pensando en llevar menos ropita, lucir tipito y qué mejor que con los productos que trae la 10 box de este mes. Ya veréis. El primer producto que os enseño me ha enamorado. Me enamoró nada más abrir la cajita porque es un caldo diurético, un caldo aneto de alcachofa. Pero no lo perdáis, que no lleva solo alcachofa. Contiene también cebolla, espárragos verdes, hinojo, jengibre, menta fresca, apio y aceite de oliva virgen. ¡Perfecto! Esto para mantener la línea además es de agricultura ecológica. Estoy muy muy contenta de que haya venido este caldo que estoy deseando probar. Os digo que hasta ahora nunca he probado ningún caldo de la marca aneto porque siempre me han parecido un poquito caros en el supermercado, tengo que decirlo. Pero desde que yo los veía anunciar, creo que era Anne y Gartiburo la que salía anunciando los caldos aneto, me llamaba mucho la atención. Nunca había visto el de alcachofa, creo que o es nuevo o yo por lo menos no lo conocía. Pues no sé, que estoy deseando probarlo. Seguramente mañana mismo lo tomemos en casa para ponernos como alcachofitas. Por cierto, se puede beber tanto frío como caliente. Yo creo que voy a optar más por tomármelo fresquito porque ahora me apetece mucho bebidas así tipo gazpacho, salmorejo, caldos frescos. Es lo que pega en este tiempo, deseando probarlo. Y esta bebida, ¿qué puedo decir de ella? Que contiene solamente 15 calorías, que no tiene grasa, que no tiene azúcares, que es energética, que lleva taurina y cafeína y que recomiendan tomarla bien antes de hacer ejercicio físico o durante el ejercicio físico. A mí las bebidas que llevan cafeína no me hacen mucho tilín porque luego me cuesta conciliar el sueño por la noche. Pero claro, si hago deporte a las 7 de la mañana, cuando llegue la noche seguro que sí que podré conciliar el sueño. Es de manzana verde y la voy a tener fresquita en el frigorífico para tomármela el próximo día que salga a hacer deporte. ¿Han acertado con esta bebida los señores de Dietbox? Sí señor, un 10. Esta bebida sí que tengo que confesar que no la había visto en mi vida. Es un té verde japonés, se llama Umaycha. Voy a tener que aprender japonés. Pues nada, no lleva azúcares y al no ser un sabor dulce dice que no altera el sabor de los alimentos. O sea que se puede tomar no sólo como aperitivo a media tarde o a media mañana, sino que también se puede tomar pues cenando o almorzando. Se puede también beber tanto frío como caliente. Y bueno, con razón pesaba tanto la cajita Dietbox de este mes y es que casi todos los productos que trae son así grandotes, ya lo habéis visto. Y bueno, pues me hace mucha ilusión descubrir bebidas que sean diferentes a las bebidas con gas, a los refrescos con gas a los que estamos acostumbrados y que además no aporten grasa, no aporten azúcares a nuestra alimentación. Y bueno, pues ideal deseando probarla. A mí el té me gusta mucho, así que creo que fresquito será algo parecido al Nestí, pero sin ese sabor dulzón que no me gusta mucho. Ya sabéis que yo no soy demasiado de dulces. Me gustan mucho más las cosas saladitas o de sabor neutro. ¿Sabor neutro? No sé eso de sabor neutro que es, que no sabe ni muy dulce ni muy salado. O sea, como yo. Y un pastelito o aperitivo para tomar sin remordimiento. Se trata del primer brownie 100% funcional de Europa. Está hecho con cacao peruano y no contiene ni gluten, ni lactosa, ni azúcares añadidos. Así que es perfecto tanto para los celíacos como para los intolerantes a la lactosa, que ahora hay tantísima gente intolerante a la lactosa y además no aporta apenas calorías. Así que es genial. Le tengo muchísimas ganas de hincarle el diente y la verdad es que me he estado aguantando hasta grabar el vídeo porque si no os iba a enseñar nada más que el plastiquito y tampoco era plan. Y este snack o aperitivo para tomar entre horas me parece, vamos, un descubrimiento. Este producto se ha lanzado al mercado hace relativamente poco, hace en este mismo año, en una feria internacional muy importante. Son unas láminas de coco ecológico que son ricas en fibra, no llevan grasas añadidas y que existe en tres variedades. A mí me han enviado el de sal francesa. Tienen que estar riquísimos y como ya os digo, como me gusta más lo saladito, pues también deseando probar este súper snack de la marca Betts. Es difícil de pronunciar. Betts, acaba en R. Betts. Y este es un producto que también descubro con la Dietbox. No había oído hablar nunca ni de él ni de la marca. Se llaman Tortitos Sabor Bacon y la marca es Suico Life. Son una especie de nachos sabor bacon que apenas llevan grasas saturadas y son ricos en proteínas. No me gusta mucho el bacon, no sé cómo estarán. Normalmente lo que son los snacks o las patatas que dicen sabor bacon, sabor jamón, sabor queso. Luego tampoco tiene tanto sabor a eso. Así que confío en que no sepa demasiado a bacon porque ya os digo, el bacon no lo pruebo nunca, la verdad. Jamás se me ocurre pedir una hamburguesa con bacon. Que no me gusta el bacon, vamos. Pero bueno, nachos para dipear así en plan un poquito más saludable. A ver qué tal están. Y estos dos sobrecitos, que son de la marca S-Food, llevan 14 gramos cada uno. O sea que según nos dice en el envase, puedes tener para dos veces con cada sobre. Se mezclan 7 gramos con agua, con zumos o con la bebida que tú prefieras. Uno es Antiox Mix, o sea antioxidante, genial para combatir el estrés oxidativo y los daños del sol. Y el Detox Mix es detoxificante y va genial para ir a hacer pis al baño. Ahora genial para drenar el cuerpo. Así que bienvenidos a mi vida, el Detox y el Antiox Mix. Y este producto, el último que contiene la Diet Box del mes de mayo, es un producto extra. Este envase es para 90 cápsulas, aunque realmente a mí me han enviado el envase con 30 cápsulas. Esto ayuda a quemar las grasas, a movilizarlas, a drenar, a activar el metabolismo y te aconseja tomar una cápsula por la mañana en ayunas. Y si se quiere, se puede tomar también una cápsula en el almuerzo. Si soy partidaria de tomar complementos alimenticios o vitamínicos que ayuden un poquito pues al objetivo que se persiga. Entonces, si ahora pues haces deporte y quieres activarte un poco, pues me parece bien tomar una cápsula de estas para ayudar. Evidentemente, no vas a dejar peso y vas a conseguirlo solo tomando un complemento de estos. Hay que acompañarlo de una alimentación sana, rica, variada, pobre en grasas, pobre en azúcares, rica en fibra, pero eso todos lo sabemos. No se puede conseguir milagros solo con un producto de este tipo. Y evidentemente, hacer deporte, tampoco hay que irse a correr una maratón de hoy a mañana, ni machacarse en el gimnasio cuatro horas, pero sí salir a caminar todos los días, empezar a hacer rutitas de senderismo, moverse un poco en definitiva. Y bueno, si a todo eso, a la alimentación y al deporte le añadimos un complemento alimenticio que nos ayude mejor que mejor. De esa forma dejaremos peso un poquito antes y nos podremos en forma de cara al verano. Así que posiblemente empiece a tomarlo muy pronto porque ahora estoy en ese momento, en el momento de operación bikini y tipazo playero, que ya estamos casi de verano entero. Quería que me saliera un pareado, pero me ha salido regular, la verdad. Tengo que decir que me ha encantado recibir la diet box de este mes porque es una cajita saludable con productos que de otro modo la mayoría, el 90%, no encontraría ni compraría en el supermercado porque son difíciles de encontrar o no son algo que vayas habitualmente buscando. Vale 15,99 la suscripción mensual, no tiene coste de permanencia, puedes darte de baja cuando te apetezca. Y bueno, oye, pues para probar cositas nuevas y saludables, creo que está muy muy bien. Os dejaré en la cajita de descripción, como siempre, los enlaces de diet box, la descripción de todos los productos que contiene, por si queréis informaros, y de todas las marcas que contiene este mes de mayo. Y nada, que os espero muy prontito de nuevo aquí en mi canal de YouTube. Espero que os haya encantado este vídeo y nos vemos de nuevo aquí muy pronto. ¡Hasta luego, cookies!